Si te cansaste de buscar en el mundo, alguien que te dé su amor Si te cansaste de buscar en el amor, ni nada tiene solución Y yo tengo alguien quien presentarte, él siempre fue el ligero y ayudarte Ven entregale tu corazón, él puede cambiar todo, todo, todo Y no tienes que temer, para siempre les quiere Con tu mirada, ada, ada, el ángel que pelea por ti Y puede cambiar todo, todo, todo Y no tienes que temer, para siempre les quiere Con tu mirada, ada, ada, aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo Mi temor es seguridad, mi humildad, mi vanidad, de mundiales de abundancia en medio de necesidades Nunca imaginé conocer tantas verdades, y que pudiera darme fuerza en medio de debilidades Yo, crazy love, reckless love, I don't know how to love Si no tengo tu dirección, estoy perdido en el glove Amarme es tu instinto, un nuevo cuadro, ahora pinto, me libraste del fauno y su laberinto Baby, tú cambias el luto en un super party y no te limitas por debilidades de anybody Mi futuro se veía gris, tú le diste otro matiz, mi esperanza estaba a pie y ahora anda el Lambo y el Ferrari Pon tu mirada en aquel que te salvó, aquel que te llamó, aquel que te envió Pon tu mirada en aquel que te amó, aquel que su vida dio y luego resucitó Para que, para que entienda, él tiene el control de todo, el que nunca te abandona, el que nunca te da de codo Para que, para que entienda, el más grande es su poder, él siempre será fiel, nunca te aleje de él Él puede cambiar todo, 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 que no tienes que temer, para siempre les fiel Tu mirada en aquel que pelea por ti, tú puedes cambiar todo, 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 que no tienes que temer, para siempre les fiel Con tu mirada en aquel que pelea por ti, tú puedes cambiar todo Cambias todo y eso en el ficticio, estando en el piso, restauraste todo el edificio, el miedo le diste fin Limpiaste con el puerborín, la gracia me extendió su mano y ahora yo me siento clean Cambiaste todo, sin tener que cambiar el flow, a tu modo, sin cambiarme la retro slow Oye bro, cuando su amor a mí me encontró, me cubrió, más de lo que cubre esta GoPro Los planes aquí son perfectos, no se ama con todo y defecto, por eso ya ni me molesto Si tiran yo no les contesto, aprendí a confiar en Jesús dentro de mi prisión única Después que mis hermanos me traicionaron por mi túnica Duró las heridas del corazón y ya no hay dolor, ya se fue el temor Ahora camino tranquilo de su amor, yo soy testigo, ahora tengo todo, nada falta, no Y en su gracia y su poder yo quiero siempre permanecer Me llevo a otras alturas, me dio vida sin envejecer Cuando estaba perdido con su cruz me choqué Y ahora todo se lo debo, todo ahí Si te cansaste de buscar en el mundo, alguien que te dé su amor Si te cansaste de buscar en el amor, y nada tiene solución Y yo tengo alguien quien presentarte, y siempre es fiel y quiere ayudarte Solo entregale tu corazón, él puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre les fiel Con tu mirada, ah, 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 ah Con aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre les fiel Con tu mirada, ah, ah, ah Con aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo No tienes que temer, ah, 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 ah